Hola a todos, soy Don PJC y esto es un vídeo muy rapiduti, más que nada porque me estoy preparando una pizza y se me va a quemar, como no sea en menos de 5 minutos, así que rapiduti el vídeo es una actualización de febrero, actualización de qué del canal y qué vas a actualizar Pablo, explícate un poquito más, bueno una actualización simplemente para contaros algunos cambios que he hecho y también las nuevas series que va a haber en el canal, las nuevas series las tenéis aquí en el horario, así que tampoco hace falta que diga mucho, aunque Devil Within o Devil Within 2, que es el segundo por cierto, vale, si lo tengo aquí puesto, ok, pues puede que no lo suba este mes, vale, puede que no, habéis visto que por ejemplo de AdSpace 3 pues no lo estoy subiendo, Life is Stream de momento hoy tampoco me va a dar tiempo, pero en cambio pues he subido, o voy a subir Minecraft luego de este vídeo o antes, no lo sé, igual antes y este vídeo, vale, eso para el día 31, para el día 1 pues veré si me da tiempo esto, salseo del mes, un vídeo muy interesante que tengo pendiente de hacer y creo que va a ser bastante interesante pero bueno, por otra parte los demás, por ejemplo estos dos vídeos ya los tengo grabados, Life is Stream de AdSpace 3 pues espero grabarlos y todo el rollo, este igual espero editarlo, este creo que puede que ya lo tenga incluso hecho porque ya veré como lo hago, pero bueno, en fin, no me quiero tampoco esplayar mucho que se me va a quemar la pizza en fin, que aquí tenéis todo, y como llegáis a esto, muy fácil, os vais a la descripción de este vídeo y pincháis en el link que os aparece y si no es en este vídeo, en cualquier otro vídeo, vale, pincháis en el link que, o en donde pone todo en un link, pues pincháis y ya está sí, aquí en el canal también lo tenéis, vale, aquí en el canal, en el banner lo tenéis, que por cierto el banner como veis es totalmente, bueno, totalmente no, es nuevo o he añadido algunas cosas, como este Kratos, aquí con su hijo, que mola un huevo y también aquí pues las máquinas de Portal, que también molan bastante por otra parte, pues he movido algunos y ya está, simplemente eso, bien, que más, que más, ya somos 7.048 suscriptores, muchas gracias como siempre y a raíz de esto, el especial, subí el especial, tampoco lo han visto mucha gente, pero hey, bueno, me alegro que lo hayan visto algunos, ¿no? así que muchas gracias también por los comentarios que ha recibido ese vídeo y por otra parte también ha vuelto Skyrim, bueno, Kratos en Skyrim, he recibido hace poco unos comentarios negativos en cuanto, por ejemplo, a la serie de Bloodborne, Kratos en Bloodborne y lo digo porque quiero subirlo el domingo, el segundo capítulo son vídeos que llevan bastante tiempo de hacer, lo digo totalmente en serio y tuvo como 11 dislikes, que eso para mí es muchísimo, ya 2 o 3 dislikes es muchísimo por cierto, este vídeo que estoy subiendo es Minecraft, ¿vale? os lo digo ya, pero a lo mejor ya lo habéis visto y en fin, se me va la olla bien, es que se me va a quemar la pizza, me cago en panini a ver, ¿qué más cositas? bueno, actualización de febrero más cositas, pues, otros canales, ya sabéis que tengo más canales, ¿vale? por ejemplo, antes de ir a los canales, tengo también este grupo, ¿vale? mis canales y amigos, amigos también suscriptores, ¿vale? barra suscriptores, ya que por aquí, pues, hay algún suscriptor que se podría encontrar ojo, aquí no están todos, ¿vale? cada vez que actualizar la página, voy a actualizarla, por ejemplo para que veáis un cambio, ¿vale? aquí está mi canal de Dragon Ball, Don Dragon Ball pero ahora acaba de cambiar, ¿no? o sea, ya no está Don Dragon Ball, por ejemplo, y sale Don Ajedrez y salen otros tipos de suscriptores pues eso, ¿vale? que va cambiando o sea, aquí he puesto unos cuantos suscriptores que yo he visto que comentan, que comparten que me siguen a lo mejor por Twitter que muchas gracias, por ejemplo, Walter por ejemplo, algunos más que ahora mismo, pues, no me caen en la cabeza pero hay un montón, ¿vale? así que muchísimas gracias y bueno, os coloco aquí porque me cago en panini, os lo merecéis más que nada bien, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pues, sopla, a ver tenemos otros canales Don Ajedrez canal que, por cierto, hoy en febrero ya en febrero, mejor dicho, hoy todavía no pero, en fin, ya me entendéis estoy nervioso, sí se me va a quemar la pizza ya se me ha quemado me cago en todo la pizza quema vale, tranquilo y sí estoy grabando esto a las 8 o sea, yo voy a cenar hoy a las 8 así, tal cual yo es que soy raro en fin canales tengo los otros 4 canales uno de ellos Don Ajedrez que, si os gusta lo de razonar y todo ello pues, os lo recomiendo, ¿vale? este canal está más centrado en el razonamiento ¿vale? que en el ajedrez porque si quieres ser el mejor jugador de ajedrez es pillar aperturas y todo el rollo y de eso no va el canal irá también un poquito de aperturas pero no es lo fundamental lo fundamental es pensar razonar y mejorar la lógica bien por ello he subido algunos juegos incluso el Wastog y también tengo pensado subir aquí el Portal 1 para porque tiene mucha relación con la lógica y con el razonamiento lo veo bastante, bastante interesante bien pasemos al siguiente canal Don PJC Hardware un canal muy interesante que apenas tiene suscriptores como veis pero, ¡eh! me da igual creo que va a ser muy interesante y os recomiendo que os paséis dentro de 2 semanitas porque ya habrá bastante contenido subiré contenido de lo que viene siendo pues, todo lo que viene siendo hardware ¿vale? prácticamente hablaré también de algunos programas hablaré también de gráficas de CPU haré unos cuantos test que ya tengo hecho pero los tengo que editar y todo el rollo así que eso subiré test de gráficas test de diferentes componentes de ordenador y también algún ordenador que otro como un mini PC que creo que es lo mejor para comprarse hoy en día muy barato o lo más barato posible casi como el precio de una consola y del mismo tamaño y que pueda jugar a todos los juegos en 1080 y encima una calidad mejor que una consola me cago en panini eso es increíble así que eso por ejemplo lo traeré que lo tengo hasta grabado y todo pero bueno por otra parte Don Dragon Ball ¿vale? es un canal también dedicado a Dragon Ball exclusivamente y que pienso subir aparte de juegos también algunos comentarios unboxing por ejemplo aquí veis a Broly el cual es una figura real que tengo que la voy a sacar en unboxing igual C18 creo que es no es que me confundo con 17 y 18 creo que es 18 también la tengo como figura tiene dos cositas muy interesantes esta figura ya la veréis y bueno pues eso tengo el unboxing hecho y lo tengo que subir bien más cositas pues el canal el otro canal el canal secundario que este es el secundario porque fue el segundo que surgió después de Don PJC bien este canal pues lo tengo un poquito abandonado también cuatro meses casi cinco meses pero volverá prácticamente con vídeo diario y eso o sea es una locura todo pero bueno en fin espero que os haya gustado yo creo que queda dicho de que va el canal este pues madre mía ya lo estáis viendo no hace falta que especifique un poquito más en fin os recomiendo muchísimo que miréis esto os lo recomiendo porque está también el horario de todos mis otros canales así que no digo más porque creo que no sois tontos es más creo que soy y no me estoy poniendo en plan haciendo la pelota no creo que hay muchísimos muchísimos que son bastante inteligentes aquí al menos por lo que he estado leyendo en comentarios así que ey ey me alegra tener ese tipo de suscriptores y además ojo muy bien educados la mayoría por no decir bueno el 99% más que nada porque me cago en panini siempre respeto siempre todo bien todo bien pero bueno lo dicho espero que os haya gustado y ya está ya está aquí tenéis el canal principal con el cambio ese del banner y aquí tenéis el link hacia pues donde está esta página esta página es gratuita no hay anuncios como ya sabéis y todo el rollo además también podéis seguirme por twitter que no sé si lo tendré por aquí este puede ser si ahí está twitter pues también podéis seguirme por twitter que subo algunas cosas algunas son interesantes otras son chorradas pero ey ey si os gusta God of War y algunas cosillas más como el tenis pues creo que os podría interesar el twitter así que lo dicho espero que os haya gustado como siempre muchas gracias hoy tendréis un vídeo de minecraft y nada ya está ya está ya está ya está que se me ha quemado la pizza hasta luego un saludo y hasta más ver adiós la pizza ya está ¡Gracias!